A balada, que genial volver aquí en esta tienda que me tienda Hola que quieres Ah bueno aquí tienes Vaya que feliz se va esa mona Castro Buenas tardes, chan O eres tú, o Maruchan del Es un Maruchan, en fin, dame Maruchan Maruchan Señora cálmese por favor los descuentos, son geniales, no te pongas así señor ¿Por qué? No puedes elegir otra cosa Ya 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 Calmese porfa pequeña mona Ok ok, solo quiero Maruchan Perdona nuestros pescados No tenemos Sos Hhhhh Hhh Ay jefe de lobo, o sea jefecito, es que eso, es que esas es ño 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 oral, es tan enojada porque no tiene normal, chachachachaya. Vaya, jefecito, oye, ando con un pequeño dolor de cabeza, así que podría descansar un rato. ¡Suscríbete al canal!